Buenas tardes estas son las noticias del fútbol mexicano. Empecemos. Liga MX Femenil. Rayadas se reforzará con Isabella Echeverry para el Apertura 2022. Las rayadas del Monterrey sumaron a la mediocampista mexicana Fátima Servín como refuerzo para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. A una semana para el inicio del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, las rayadas del Monterrey se han hecho presente en el mercado de fichajes al anunciar la llegada de la mediocampista Fátima Servín como refuerzo. En sus redes sociales oficiales, la escuadra regiomontana que dirige la entrenadora Eva Espejo le dio la bienvenida a la centrocampista mexicana de 17 años como su nueva incorporación en el plantel. La mediocampista Fátima Servín llega a las rayadas del Monterrey para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, tras defender los colores de las Gallos Blancos de Querétaro donde vio acción en 80 partidos y anotó 7 goles. Si te gustó este vídeo, regálame un like, compártelo con tus amigos, y suscribirte. Ayúdame a llegar a los mil suscriptores. Que tengas una muy buena semana, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.